Es una muestra de dibujos hechos con pastel tiza. Son dibujos sobre papel. La muestra se llama Nautas. ¿Qué me podés decir puntualmente de esto que estás exhibiendo? Bueno, son dibujos que quieren representar a unos supuestos viajeros en el futuro. Coincidentemente todos resultaron ser afrodescendientes. Y lo que buscamos transmitir en realidad fue una idea de paz, de calma, de tranquilidad, de estar en el centro, pase lo que pase. ¿Estás con esta muestra por todo el país? Bueno, en realidad empezamos en Montevideo hace un año. Luego estuvimos en Mercedes, en Soriano, la Casa de la Cultura. Y bueno, estamos ahora en Salto. No sabemos bien para dónde seguirá. ¿Desde cuándo trabajando en este formato? ¿Desde cuándo trabajando en estas obras puntualmente que estás exhibiendo hoy? Esta muestra llevó aproximadamente un año. Y bueno, en esta muestra trabajé un año. Trabajé durante el año 17 y parte del 18. Y trabajando en dibujo y pintura toda la vida. Es la primera vez que me animo a mostrarlo. ¿Qué te decidió hacerlo? Me decidió el impulso del maestro Oscar Larroca, que también es conocido aquí por su trabajo con los alumnos de Aplas. Y él me impulsó. Él empezó a ver los trabajos. Yo tomé mucho tiempo clases con él. Y una vez que empezó a verlos, me impulsó. Bueno, seguí esa línea que va a estar bueno para mostrar. Y bueno, me decidí a hacer una serie de 10 cuadros. Y acá los estamos mostrando. Puntamente de eso te voy a preguntar cuántos cuadros son. Si son el total de los que has trabajado o debiste elegir alguno para la exhibición. No, son los 10 en total. Son 8 cuadros de casi un metro de alto por 70 de base. Y hay 2 grandes de un metro y medio de alto. Pero son los 10 que conforman. No sobró ninguno. ¿Hasta cuándo estás aquí por salto? Hasta aquí un mes, hasta el 19 de septiembre.